La policía local de Elche precintó el pasado miércoles una presunta cocina clandestina situada en la calle Lope de Vega por preparar menús en condiciones higiénicos-sanitarias deficientes. La patrulla encontró a su llegada la persiana de acceso entreabierta por lo que pudieron escuchar el ruido de trabajo en su interior y un fuerte olor a fritanga. Además consiguieron hablar con el hombre responsable de la actividad que no se encontraba habilitada para atender al público de manera física. Los agentes intervinieron y depositaron en el frigorífico un determinado lote de alimentos para su posterior inspección sanitaria, precintando y siendo combinado a cesar la actividad y el reparto de comida.